Mi pasión es el Caribe, tú no entenderías nunca. Cuando vuelvo de vacaciones al Caribe, alquilo un coche de lujo, elegante y moderno. No un coche de lujo de ocasión, no, alquilo un coche de lujo nuevo, kilómetro cero, a estrenar. Un coche espacioso, con una climatización cuatrizona. Funcionamiento automático y manual, llegada de aire hasta el parabrisas para impedir que se empañe, sensor para regulación del soplador, filtro antipolvo y antipólen. Tú no entenderías nunca. Todo confort es poco cuando vuelvo de vacaciones al Caribe. Control del climatizador por parte del conductor y demás pasajeros por medio de unidades de mando separadas. Sistema de distribución de aire de la parte trasera con ocho servomotores. Sensor para la calidad del aire que controla la presencia de sustancias contaminantes y nocivas en el aire fresco que se hace llegar al climatizador. Mi esplendoroso coche incluye. Cambio automático de ocho velocidades y tracción integral. Techo de carbono y cuatro ruedas directrices. Tú no entenderías nunca. Mi pasión es el Caribe. No reparo en gastos a la hora de elegir el coche de marca premium que me devuelve a sus más exóticos destinos. En mi rutero invencible, en mi imperio very important person de opulencia y poderío, recorro cada día la Cuba más auténtica cuando voy de vacaciones al Caribe. Y porque la belleza está en el interior, aspectos como el diseño, la comodidad, los materiales, el acabado o la sencillez de uso de los distintos sistemas de que dispone, son elementos esenciales en mi elección del habitáculo que irradien más tranquilidad, mejor insonorización y aislamiento del exterior. Aquel donde la exquisita calidad de terminación que desprende cada centímetro cúbico de su interior induce en mis sentidos plena armonía. Tú no entenderías nunca. Mi pasión es el Caribe. Mi pasión es el Caribe.